Hola amigos, he vuelto el video de hoy para mostrarles más cosas de las que compré en mis vacaciones Voy a irles mostrando entonces hoy día la ropa que compré en todo mi viaje Voy a partir primero por la ropa que compré en México Que fue el lugar donde menos compré cosas en realidad Porque estuve con mucho jet lag Además fui a tocar, entonces estuve preocupada de eso Y viendo la agenda que me había organizado el sello para esos días que estuve ahí Entonces no tuve la oportunidad de salir mucho de compra En México compré solo estas dos cosas Estas dos poleras, estas de Bart Simpson Si la ven con detención se puede ver que ya tiene todos los pelos de la Nutella pegados Es una polera suelta y me encantan los Simpsons y también las donnas Desde el mismo estilo me compré esta que dice Rump's is the new black Tiene huevos fritos y en realidad me gustan las ropas con patrones Así que las compré Estas dos poleras las compré en Pull&Bear No tengo idea cuánto valían Pero la ropa no es muy cara Las compré en la tienda que está cerca del Zócaro Además en México fui a American Apparel Y compré estos shorts que quería hace mucho tiempo Son tipo boyfriend Me gustan mucho, son muy cómodos En Chicago todas las niñas usaban shorts así Y decidí comprar unos para mí En Estados Unidos estuve principalmente preocupada de ir a un festival Fue el motivo principal porque fue de Chicago Y en el festival había muchas tiendas de sellos Una de las cosas que compré fue esta polera que dice Acid Wrap Es de Chance the Rapper Me gustó mucho la textura que es como esteñida También en los puestos de las bandas que había en el festival Compré este gorro que es de American Football Una banda muy bacán Que me gusta un montón En ese tiempo todavía hacía suyo en Chile Y lo pude usar un poco De hecho salgo en el video anterior del Skincare Salgo con este gorro puesto En los festivales siempre están dando un poco de merchandising En el video que hice del festival sale este tote bag que es de Vans Y fue una salvación tenerlo porque es de los más firmes Nos sirvió para cargar los discos por todo el viaje Y fue de regalo así que fue muy bacán Y como sabía que se venía un poco heavy la compra de discos También compré un tote bag de la disquería Reckless Es una disquería muy clásica en Chicago Que es la que sale en la película Alta Fieria Y como pueden ver también ya tiene todos los pelos de Nutella encima Para esto tengo un rodillo que saca todo para cuando lo voy a usar Porque el pelo anda en el ambiente También tengo una bolsita de su pop Pero esta me la dieron Blatis con mi compra de un disco Y en Target además de todos los maquillajes Elf y NYX que compré Compré estas calcetas que las encontré muy bonitas Me gustan mucho los calcetines Tengo una montaña Y siempre tengo calcetines con algún animal O algún diseño bonito Los únicos zapatos que compré en el viaje Fueron estas zapatillas Air Max Siempre quise tener una Y las encontraba muy caras Acá valen como 120 lucas He visto alguna Y estas estaban a 50 Las compré en una tienda que iba pasando en Chicago Son mis primeras Air Max Espero tengan más Son súper cómodas las usé varias veces allá En Chicago también compré esta mochila Es muy bacán porque yo tengo un polerón que tiene este mismo patrón Encontré la mochila y no podía dejarla pasar Esta la encontré en una tienda que se llama Hollywood Air Go Que está en Chicago Esta tienda yo creo que fue de mis favoritas en Chicago Que tenía demasiada ropa hermosa Mochilas muy lindas Y tenía juguetes antiguos De hecho también compré otras cosas que son como objetos Que voy a mostrarles en otro video que pienso hacer a continuación de este Y ahora entonces comenzaré a mostrarles la ropa que compré en Japón Fue un poco complicado comprar ropa porque las tallas son nada que ver a las tallas de ahí Yo en general soy talla M Y allá era XXL O sea, tengo obesidad morbida en Japón Era complicado encontrar ropa para mi talla Y como no sé hablar japonés Me puede preguntar si tienen algo en mi talla No, entonces lo que vi como a la vista Y pensé que podía quedarme fue lo que pude comprar En general compré ropa O de hombre como en poleras O fuera de la tienda Uniclo Que tiene dos tallas normales Ahí compré varias cosas que les voy a mostrar ahora Para empezar compré este vestido de Mickey Mouse Tiene estas franjas aquí que lo hace como medio deportivo Es un vestido que llega como justo sobre la rodilla Y fue mi salvación en los días de Japón Si han visto los videos casi salgo siempre o con este vestido o con este otro Me tocaron unos días terribles de calor en Japón Y no se podía usar nada más que no fuera como esto Que es como un pequeño saco suelto sobre tu cuerpo Estos dos vestidos me salvaron el viaje Por supuesto que ya no me acuerdo cuánto costaban Pero me imagino que pueden verlo en la página oficial Me pasó que solo una vez me crucé con una amiga que tenía puesto este mismo vestido en la calle Y nos miramos y fue como... En Uniclo también compré este En Uniclo también compré este Que lo vi y era una temática demasiado peluquerística como para dejarlo pasar Es un polerón y este tengo la etiqueta Estaba en oferta a 9.90 más impuestos en Japón Todos los precios salen como el precio y al lado una cuestión en japonés y eso es más impuestos Pero esto aproximadamente costó 5.000 pesos que estaba en oferta muy barato así que lo llevé Los vestidos en todo caso me costaron más de 10.000 pesos En Uniclo también compré esta polera de Snoopy Y esta valía... 1.90 más impuestos Son cada 4.000 pesos También compré esta polera que tiene muchísimo, muy tanquillero Costó lo mismo que las otras, como alrededor de 5.000 pesos, 4.000 pesos Me encantan los gremlins No podía dejar esta ahí Me quedé muy cerca del 109 en Chibuya Fui de paseo y era terrible porque las tallas de la ropa eran muy chicas No iba a entrar en nada Así que lo único que compré el 109 solo para comprarlo Fue este borrito que es de una marca que se llama Punius Es muy bonita Esta marca sí tenía ropa como para tallas de gente normal Tenía patrones muy bonitos, si pueden ver la página web La ropa era completamente mionda Pero era muy, muy cara Opté solo por este borrito para tener un recuerdo y acordarme siempre de esa tienda Este borrito valía 1.850 yenes más impuestos Lo que son cerca de 2.000, como 10.000 pesos vale este Para que tengan una idea de los precios Un día mientras esperaba que mi polvo lo terminara de ver en una disquería Me puse a pasear por un mall cercano Y encontré estos calcetines de Sailor Moon Fueron de las pocas cosas que encontré de Sailor Moon No habían tantas como pensé Encontré más cosas de papelería de Sailor Moon No vi nunca una polera de Sailor Moon bonita Encontré estos calcetines, los amé Cada uno de estos costaba 1.000 yenes, que son 5.000 pesos chilenos Hay una tienda en Harajuku que me gustó un montón Que se llama Wego No sé cómo se dice Estaban en ofertas, así que compré estos calcetines que son transparentes Valían 150 yenes más impuestos Lo que son como 1.000 pesos Percentaje de estos En esa tienda también compré estos calcetines Que tienen unos teléfonos y dicen Call Me También está a 150 yenes más impuestos Que son como 1.000 pesos Muy bonitos Y compré esta polera deportiva Es un poco transparente Pero no se le da un montón Y lo que tienes abajo cuando la tienes puesta Y me gustó un montón Vale 2.000 yenes más impuestos Costaba un poco más de 10.000 pesos En esa misma tienda Wego Compré esta hermosa mochila Me encanta esta mochila Y de hecho no la he usado Está todo cerrado Pero vi muchas niñas en las calles usando estas mochilas Que son tan lindas Pero las usan súper abajo Valía 2.200 yenes más impuestos Que debe ser como 12 lucas o algo así En realidad no he visto mochilas así acá Es como pequeña Pero caben en hartas cosas Trae hartos compartimientos adentro Y tiene un bolsillo acá La última parte donde compré ropa Fue en la tienda llamada Don Quijote Don Quijote es una tienda que yo conocí a través de otro youtuber Que se llama Sharla in Japan Y ella mostró una vez esta tienda Tienen de todo Tienen incluso una sección de supermercado Tienen cosas para la casa Mucho maquillaje, ropa y frases y gurumis De todo La gracia de esta tienda es que abre a las 10 de la mañana Y cierra a las 4 y media de la mañana Entonces puedes pasar en cualquier momento de la noche Y siempre hay como niñas otaku comprando cosas Fui por lo menos 8 veces Porque me encantaba Y todas las veces que fui vi cosas distintas Ahí de hecho compré mi última maleta Porque tuve que comprar una maleta extra Bueno, ahí no me aguanté y me compré ROPA ESCOLAR Espero poder usarla para este Halloween Y verme muy kawaii Esta es la blusa La ropa no era tan barata ahí en todo caso Cuando me la probé le saqué la etiqueta Entonces ya no me acuerdo cuánto valía Compré la falda escolar Teens Ever Y esta no sé cuánto vale Pero esta ya XXL Igual de veces que me queda un poquito grande Pero la voy a mandar a rentar Además, por supuesto, compré la cintita Esta cintita costaba como 5 mil pesos Me había salido unos 30 mil pesos Todo el outfit No podía no irme con un traje escolar desde allá Me hubiera gustado que fuera más marinero Pero no se podía probar la ropa y eso era lo que estaba más a mano Como para probarse de encima Tenía muchos pañuelos por 100 yenes Que son 500 pesos Y de hecho este lo usé como cintillo en varios videos Y por supuesto, no podía irme sin un gorro de Pikachu Este lo vi muchas veces en la entrada Y aparte que me acordé de mi amiga Plomy Que de hecho le traje un igual Me compré otro para mí también Le di vuelta tantas veces y lo compré el último día Creo que valía como 12.500 pesos Pero es tan lindo Pero forma es que claro Si salgo a la calle en invierno con este gorro Me voy a ver muy ridícula Pero no sé Yo creo que igual lo voy a hacer Hay que hacerlo, YOLO Esta es una de las compras más emocionantes Me compré un Kiburumi de Gloomy El oso Gloomy se supone que es un oso grizzly Y el creador explicaba Que los osos grizzly siempre se dibujan como ositos Los osos grizzly son asesinos Y te pueden matar La idea de este personaje es que es un oso grizzly Muy tierno y rosado Pero tiene un entrenador al que siempre agrede Y entonces el Kiburumi está chorreado de sangre Y es muy gore Lo bacán que tiene este Kiburumi es que tiene los botones escondidos Entonces no se ven Y además tienen en las mangas Una parte para que puedas sacar Tu mano sale por ahí Y si quieres estar bien protegido Puedes poner los dedos acá Así tienes un hoyo para tu pulgar Y tienes que arreglártelas para poner los cuatro dedos restantes aquí Pero no es incómodo Y puedes tener un poco más de movilidad Incluso con tu mano de osito Y bueno las tarras tienen sangre obvio Me encanta este Es tan calentito Lo usé en invierno Y de hecho tengo una foto Que probablemente voy a poner acá De cuando me lo probé Costó como 20 mil pesos Que es lo que valen los Kiburumis acá Entonces... Pero no he visto este Ahí está el Kiburumi Aquí para allá Muy emocionada Y encontré... Estaban en oferta Y fue muy bacán Compré de accesorios Esta mochila Que es como una copia de las Kanken Pero es mucho más hermosa Porque tiene glitter Es lo mismo Tiene la misma forma Pero... Esca web Y es mucho mejor Todavía no estreno esta mochila Estoy esperando una ocasión especial Esto valía 5 mil pesos Me arrepiento mucho De nuevo he comprado la versión negra Que también tenía glitter Y soy muy tonta Y no lo traje Mi cámara sufrió un lapsus Y me asusté mucho Pensé que no había grabado nada Bueno... Les estaba contando Que en esa misma tienda Swinner Encontré este bolsito Que es muy hermoso Porque es transparente Y tiene un unicornio Pero yo creo que lo mejor De todo este bolso Es el olor Es un olor Demasiado de la infancia De todos esos bolsos plásticos De Hello Kitty Que tuve alguna vez Es maravilloso Este bolso Es para olerlo Y lo último En cuanto a ropa O accesorios Es esto Es una mochila con un huevo frito Esta la había visto en Aliexpress Pero la había ya y fue como Me lo llevo En Aliexpress es barata Y compré una versión negra Para darle a mi bololo Y una lila Muy bonita Para usar yo Esta es la mochila Que estoy usando actualmente Así que está llena de cosas Pero me encanta Es la de mis mochilas favoritas Universales Tengo una colección de mochilas Tal vez algún día voy a hacer un video Mostrando El único accesorio que compré En todo el viaje Fue este Y también lo compré En Wego Es un collar blanco con rosadito Muy claro que dice love Y es del tipo choker Me gustó mucho este Valía 600 yenes Como 3500 pesos Todavía no he usado nada De la ropa que les mostré Y eso que ya llegué hace mucho tiempo Pero estaba esperando Poder mostrárselos Para poder ordenar Y usar las cosas Bueno, el próximo video Les voy a mostrar Muchos objetos que compré Quedan dos Videos Más Por mostrarles Y espero que les gusten Este tipo de videos Si tienen alguna sugerencia Por favor comenten abajo Y si tienen dudas De la tienda Voy a tratar de poner Todos los links abajo Pero cualquier cosa Pregúntenmelo Espero que les haya gustado este video Pueden suscribirse a mi canal Para estar atentos A los próximos videos Donde les voy a mostrar Todavía muchas cosas De hecho, las miro ahí Porque están ahí Que están súper Nos vemos pronto Chao